Mi sueño es el arte. Mi vida es arte. Salvador lo sabe. Pero durante años nadie más parecía ver el talento de María Chávez Rivero. Hasta que un día cambié mi nombre por el de Marie Chantal Riviere. Parece que les gusta más cómo pinta Marie Chantal. Porque estoy recibiendo muchos pedidos y exportando a Nueva York, Toronto, Basilea, Berlín. Todo un éxito. ¿O no, Vincent? DHL. Tu sueña. Nosotros cumplimos. ¡Gracias!